Buenos, 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 buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Me gustó aquí cantar en la iglesia. ¿Han cantado en iglesia ustedes? No, es algo nuevo para ti. Lo cantaré un poquito. Buenos días, ¿cómo están? Vinimos de Valparaíso. Estamos haciendo esta gira educativa para fomentar la escucha, que los niños conozcan, disfruten la música de raíz. Creo que es algo muy importante porque falta en los medios de comunicación y justamente en regiones tiene mucho que ver con la identidad local. Por ejemplo, hoy día le preguntamos a las niñas y niños qué es lo que escuchaban y escuchaban Ranchero y Corrido. No dijeron trap, rey de todo, hip hop, dijeron ranchero y corrido. Entonces, hay identidades territoriales locales que es súper importante como visibilizar que son atractivas, que también la gente joven puede acercarse a ellas y tomarlas y también transformarlas. Porque hay veces también que el mundo folclórico se vuelve un poco estricto. Y a mí me gusta como también dar una versión diferente, abrir esas compuertas a la creatividad. También porque hoy día, por ejemplo, vi que había muchas niñas. Creo que eso también es súper importante, se los dije, que las mujeres empecemos a participar más en la música chilena. Este es el momento en que grandes voces se han sacado de la música chilena al mundo, como la voz de Lamón, Gran Amiga o Lana Tiyú. Entonces, creo que estamos en momentos para que las mujeres realmente empecemos a participar del mundo de la industria musical, que hoy día es bastante baja la participación. Solamente un 11% de mujeres participamos formalmente en la industria. Entonces, me interesa mucho que ellas también vean una referente mujer, una mujer que trabaja como lideresa de su equipo de trabajo y que lograba hacer giras internacionales, ganarme premios y vivir de la música y que ellas lo vean como un referente. Justamente estos programas de formación de audiencias lo que enseñan a los niños y niñas es a valorar la música nacional, a descubrir personas que son atractivas, que ellos también tienen un rol, un rol de rescate de lo que pasa en su territorio, un rol de comunicarle al mundo el lugar donde viven. Hoy día los niños y niñas tienen súper integradas las redes sociales, entonces ellos pueden asumir ese rol de difundir su territorio al mundo. Y yo creo que partimos por ahí, porque por ejemplo, la falta de música chilena en las radios y en la televisión ha generado justamente que grupos como Congreso no sean conocidos por los niños. Los niños hoy día ni siquiera conocían a Lana Tiyú, por ejemplo. Entonces, en el fondo, estas giras de formación de audiencias creo que son muy importantes de hacer en Chile para crear una nueva generación de chilenas y chilenos que conozcan sus bandas, conozcan su cultura también, si no es por los medios de comunicación, en la escuela. Que son muy talentosos, muy divertidas, que sigan con esa chispa, que uno puede ser un niño para siempre. Yo tengo mi niña interior muy desarrollada y lo pasé demasiado bien compartiendo estos días con ellas. Y que sean libres, que sean curiosos para aprender también las cosas particulares que tiene este territorio, que tiene muchas. Hay muchos saberes, hay muchas artesanías, hay muchas poetas populares que cuiden su tesoro, que lo muestran al mundo, que se atrevan a experimentar, a fusionar estilos, que la música también es una profesión. Todo eso. ¡Aplausos! 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 Siempre vas como una trampa, eres como un colibrí ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!